a través de redes sociales dieron a conocer la gran noticia Wendy Braga de 39 años le dio la bienvenida a su bebé de nombre Henry el pasado domingo 20 de marzo sin embargo fue hasta ahora que a través de las redes sociales del programa cuéntamelo ya anunciaron que la actriz ya había dado a luz y que tanto ella como su pequeño se encuentran bien en la publicación se puede ver a Wendy con una bata de hospital mientras sostiene a su pequeño Henry en sus brazos felices por la llegada de Henry nació el 20 de marzo a las 13 42 se lee el posteo además dieron a conocer que el bebé peso 3 kilos 660 y midió 51 centímetros en dicha publicación también compartieron otra imagen en la que se le ve al pequeño en una cuna hasta el momento la orgullosa mamá no ha dado ninguna declaración sin embargo se espera que los próximos días de más detalles sobre el parto y la